Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero ver a mi Cuba en prosperar. Nací en el barrio de Los Sitios, en Centro Habana. Vine para los Estados Unidos con 16 años, un 13 de junio de 1993, cayó domingo. Desde niño siempre estuve en contra del régimen, de esa dictadura criminal. Como todos los cubanos sabemos, lo que ha hecho ha sido limitarnos en todos los sentidos. Y sabía que en algún momento de mi vida, bueno, de hecho, entré a la iglesia, que creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha ocurrido, a la edad de 8 años, y en la iglesia aprendí a tocar la batería, canté por primera vez con la edad de 10 años. Y la música es una parte fundamental en mi vida, yo creo que es una necesidad, y sin la música, pues no imagino mi vida, pues no tendría mucho color, mucho sentido. Mi amor por Cuba es tan grande que yo creo que no existe un solo instante en que Cuba no esté presente. Como te decía, salí con 16 años, y me fui, como la gran mayoría de todos los cubanos, por la necesidad de libertad, de un futuro mejor, y de salir de aquella prisión, porque eso es lo que es, lamentablemente. Pero si no, no me hubiera ido. Como la gran mayoría de los cubanos que estamos fuera de Cuba, que amamos nuestra tierra, y si Cuba no le hubiera caído la desgracia que nos cayó en el 59, pues yo no me hubiera ido nunca a mi patria. Entonces, fue un exilio involuntario, se podría decir, entre comillas, porque es por la parte de que no te quieres elegir, pero a la misma vez tienes que hacerlo para, para crear una vida en libertad y prosperidad. Y, pero Cuba, Cuba siempre estaba presente. Entonces, siempre supe desde niño, recuerdo una vez que iba en, en una guagua de Holguín hacia La Habana, y el chofer, cuando aquello año, año 90, en pleno periodo especial, el chofer puso a Willy Chirino a todo meter en la guagua, la canción ya viene, sin saber quién era el que iba dentro del buzo. Y yo escuchaba la canción y se me inundaron los ojos. Recuerdo que me miraba por la ventanilla para afuera y decía, Dios mío, ¿está cuándo esto? Deseando, y la gente empezaron a cantar la canción, sin saber quién era el que tú tenías al lado. En ese instante yo sabía que en algún momento de mi vida yo iba a hacer música en favor de la libertad de mi tierra. Siempre estaba en contra del sistema. Hace unos, cuando empezó a surgir lo de San Isidro y la gente empezaron, los cubanos empezaron a despertarse dentro de la isla y fuera de la isla, pues dije, este es mi momento, ¿qué es lo que sé hacer en favor de la libertad para poder transmitir un mensaje? Pues es música. Y me puse a componer canciones y surgió, la primera fue Cuba, Levántate, que es una canción que muchos cubanos la conocen y me da gracia porque muchos conocen la canción, pero no saben quién es el autor, el intérprete del tema. Y la idea de Cuba, Levántate, fue, le escribí a varias personas que eran lo que, las caras más conocidas, que estaban activas en ese momento y le dije que si querían participar en el video, que se grabaran con su teléfono, con su celular, un fragmento como doblando la canción y que yo lo iba a incorporar en el videoclip. Entonces, pues el primer video es yo cantando en el estudio y las imágenes de cubanos dentro de la isla y por todo el mundo, Europa, América, América Latina, cantando el tema, diciendo a Cuba que es momento de levantarse. Esa fue la primera. Después de Cuba, Levántate, digo, caramba, hay que hacerlo de mamá. Y las tres canciones empiezan con un verso de José Martí. La primera es Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Cuba pa' la calle, que es la segunda, empieza con cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran. Y la tercera es Cuba sálvate, que es una balada, las dos primeras, es un grito de guerra y Cuba sálvate es una canción más al corazón. Digo, caramba, no fue, no fue con la, lo hice una trilogía, pero la idea original no fue hacer una trilogía. ¿Qué pasa? Cuando voy a hacer Cuba pa' la calle, invité a personas que ya habían participado en el primer tema. Y me di cuenta que aunque la letra es diferente, la música es diferente, pero tenían cosas en común. Y seguí un patrón, digo, voy a crear una trilogía. Y ahí sale Cuba pa' la calle, que salió dos días antes del 11 de julio. O sea, que fue una canción casi, se puede decir que es premonitoria. Sale Cuba pa' la calle y después, en diciembre de ese mismo año, hice Cuba sálvate, que es una balada. Y pues, para mí yo creo que no hay satisfacción más grande que los mensajes de agradecimiento de nuestros hermanos dentro de la isla y fuera. Pues, ha sido una bendición poder transmitirle mi música a mi gente y que a través del mensaje del arte, de la música, personas de otros países que han sido engañados con nuestra realidad. Porque el tirano se encargó por muchos años de hacer creer. A mí a veces era una sensación rarísima porque he estado en Europa y me dicen, ¿de dónde eres? Y digo, soy cubano. Y dicen, ¡Oh, Cuba! Fidel Castro. Entonces, es como que ven a Cuba. Decir cubano es casi decir, eres comunista. Y no es así. Entonces, mi música ha servido no solamente para transmitirle el mensaje de motivación, de esperanza, de que sí se puede a nuestra gente, sino de abrirle los ojos a otras comunidades, a otras personas de otros países que me han dicho, o sea, aún no sabía que Cuba estaba así. Entonces, pues, me satisface muchísimo. En la trilogía participaron muchas personas, o sea, hermanos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y me satisface también que los temas, pues, en el caso de Alex Odaola, que es uno de los youtubers, se podría decir, líder, o es el líder, de alguna forma, es el más conocido, pues me satisface que mi música es un mensaje diario que sale en su programa, bueno, de lunes a viernes. Ahora mismo, con Alex, tengo en el programa sonando, a veces ponen hasta cuatro y cinco veces las canciones. Por ejemplo, la canción de apertura, que es la apertura del programa, esa, en el segmento del puestadero, ponen Cuba, levántate, o Cuba pa' la calle, lo van variando. La canción de la campaña de la alcaldía Odaola también tuve el gusto de podérsela hacer. Entonces, pues, me satisface muchísimo que varios youtubers usen mis temas y es una vía también de dar a conocerte, de dar a conocer, pues, el mensaje. Cuba, levántate. Vamos pa' arriba, cubanos. Cuba, levántate. Donde tú estés, somos hermanos. Y yo como músico, hay un punto que quiero compartirle. Y sí soy músico, pero cuando lo que tú haces es de corazón, o sea, yo no me puedo quedar callado. Es una necesidad para mí, es un deber estar denunciando constantemente, no solamente compartiendo mi música. Y creo que cuando es de corazón, lo haces así. Y lo haces estando en Cuba, lo haces cuando sales de Cuba, lo sigues haciendo. O sea, que te das cuenta que no hay un interés, una conveniencia, lo estás haciendo de corazón. Es un deber salvar nuestra gente, salvar la patria. Y sueño, sueño con una Cuba libre, en primer lugar, una Cuba próspera, que podamos ser mejor que lo queramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.